Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 30 de mayo del 2023, es martes, se nos está acabando el mes bien rápido, vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy, el resumen del resumen. En 1498 parte del puerto de Sanlúcar de Barrameda, España, la tercera expedición de Cristóbal Colón hacia el llamado Nuevo Mundo, en ese viaje ha de descubrir la isla de la Trinidad, allá en el blog te dejamos un mapa para que veas la ruta que siguió, ida y vuelta. En 1648 fallece Leonor Martínez, la toluqueña, joven judía sefardí, quien perseguida y encarcelada por el santo oficio, mantuvo incólume su convicción religiosa mientras era quemada en la hoguera en el auto de fe. En 1778 muere en Cuernavaca, Morelos, el minero y filántropo don José de la Borda, quien mandará a construir a su costa la iglesia de Santa Prisca, en Taxco, del hoy estado de Guerrero. En su honor hay un parque en Cuernavaca, el llamado Centro Cultural Jardín Borda, situado en lo que era su casa de descanso. En 1782 nace en Tlalpujagua, del hoy estado de México, Francisco López Rayón, quien junto con sus hermanos Ignacio y Ramón, habrá de distinguirse en la guerra de independencia, luchando a favor de una nueva patria en particular en Saltillo, Chihuahua, Zacatecas, de Mascaltepec, Zultepec, Cerro del Gallo y Zitácuaro. Ha de caer prisionero de los realistas en 1815 y es pasado por las armas el 20 de diciembre de ese mismo año en Iztlahuaca, del hoy estado de México. En 1844 nace en Zacatecas, Zacatecas, Fernando Villalpando, compositor y músico, amigo y rival del compositor Genaro Codina, competidor de este por la escritura de lo que sería el himno de dicho estado, la marcha de Zacatecas, en concurso ganado por Codina. Sin embargo, fue Villalpando quien hizo el arreglo final y con el cual conocemos el tema. Recordaremos los que fuimos chicos hace ya muchos ayeres, estoy hablando de 50, como marcábamos el paso en la primaria, por medio de la marcha de Zacatecas. En 1872 nace en lo que ahora es el barrio de Jaltocan, Xochimilco, en la Ciudad de México, el ilustre poeta, dramaturgo y periodista Fernando Celada Miranda. Persistente luchador a favor del proletariado, ejerció el periodismo toda su vida y fue bautizado como el cantor del proletariado. Colaboró en los periódicos Jalisco Nuevo, Bandera Roja, Redención y otros. Te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a leer sobre él. Aquí en Xochimilco es muy famoso uno de los embarcaderos que lleva su nombre, el embarcadero Fernando Celada, que está prácticamente a la entrada del centro de Xochimilco. Ve a visitarlo. En 1886 muere en la Ciudad de México el distinguido científico y médico don Rafael Lucio Nájera, quien naciera en Jalapa, Veracruz, el 2 de septiembre de 1819. Como joven médico del colegio militar, luchó contra los invasores norteamericanos en 1847. Y para que vayas a profundizar en su conocimiento, te dejamos en la parte de abajo una liga. En 1897 nace Fernando Gamboa Barzunza en la ciudad de Mérida, Yucatán, quien se distinguirá como educador progresista y honesto y exquisito poeta de alma universal. Llegará a la niñez la magnífica obra Poemario Escolar en dos tomos. Ha de morir en la Ciudad de México en el año de 1970. En 1914 nace en la Ciudad de México la antropóloga Isabel Orcasitas Muñoz de Pozas. Su primera profesión fue maestra. En 1937 se casó con el profesor Ricardo Pozas e ingresó a la ENA en 1945. Ejerció como maestra de primaria a nivel secundaria y en la UNAM desde 1960. Su campo de experiencia fue la metodología de investigación aplicada a lo social. Ella fallece el 30 de diciembre de 1998. En 1918 nace la poetisa mexicana Guadalupe Pita Amor, conocida como la undécima musa. Ella forja en su poesía temas metafísicos caracterizados por sus expresiones directas, siempre en primera persona. En ellos se observa una influencia de Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco de Quevedo. Ella fallece el 8 de mayo del año 2000. En 1920 la peste bubónica hace su aparición en el puerto de Veracruz, donde causa alarma entre la población. Las autoridades sanitarias toman medidas para combatirla y evitar su propagación. En 1932 nace la actriz y cantante mexicana Rosa de Castilla, considerada una de las reinas de la canción bravía del cine mexicano. En su filmografía se encuentran Los Forajidos, El Jinete Solitario y El Valle de los Buitres, entre otras. También participa en la televisión en el programa Así es mi tierra. Qué bello cantaba esta señora, ¿eh? En 1984, en forma artera, es asesinado en la Ciudad de México Manuel Buendía Tellez García, periodista honesto, quien naciera el 24 de mayo de 1926 en Zitácuaro, Michoacán. Buendía era un periodista íntegro, fiel intérprete de la verdad y del buen decir y del saber decirlo con honestidad absoluta. En 1886 muere el cantante Luis G. Roldán, conocido como el cancionero romántico. Estudió canto con María Greber. El maestro Don Miguel Lerdo de Tejada lo escuchó cantar y quedó impresionado con su voz, por lo que lo ayudó para que cantara en la incipiente XCW en 1931. Él nació el 11 de octubre de 1910. En 2004 muere el actor mexicano Alejandro Changuerotti, hermano del también actor Hernando Luján. Destaca su participación en 150 películas como El niño y la niebla, La edad de la violencia, Mecánica nacional, La isla de los hombres solos y El valle de los miserables. Él nace en 1940. En 2015 muere el periodista Jaime Almeida, conocido por especializarse en periodismo musical. Destaca por sus escritos como crítico e historiador musical. Organiza el Festival de Rock y Ruedas de Abándaro. Y también dirige las estaciones XCW, la XCQ, la XCX, en los cuadrantes de AM y FM. Él nace en 1949 en Chihuahua. En el ámbito internacional hemos de mencionar que en 1431 muere la heroína y santa patrona de Francia, Juana de Arco. Es aprendida, juzgada y condenada a morir en la hoguera acusada de herejía. En 1909 es beatificada y en 1920 canonizada. Ella había nacido el 6 de enero de 1412. En 1640 se va de este mundo el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, de la Escuela Barroca. Uno de los artistas más importantes del siglo XVII. Entre sus obras destacan Bajando de la Cruz y La Adoración de los Reyes Magos. Vete al internet a buscar estas obras para que las admires. Nace el 28 de junio de 1577. En 1960 ocurre el deceso del novelista y poeta ruso Boris Pesternak, autor de la célebre obra Doctor Zhivago, con la que alcanza fama mundial. Obtiene el premio Nobel de Literatura en 1958, mismo que se ve obligado a rechazar por el régimen socialista de su país. En 2006 fallece el realizador y director de cine japonés Shohei Iramura, uno de los cineastas más importantes e idiosincráticos de la historia del cine de su país, que lo coloca como un destacado antropólogo cultural de Japón. Nace el 15 de septiembre de 1926. En 2018 ocurre la masacre del Día de las Madres, en el que manifestantes contra el gobierno de Daniel Ortega, en varias ciudades de Nicaragua, son repelidos mediante disparos. Murieron 19 personas y más de otras 100 resultaron heridas. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, comparte con tu familia y sé feliz en la lectura. ¡Gracias!